Y echaron la realpes pa' llevarlo a la cocina El marisco era muy grande, le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo, crudito y con toy espina La charola era de plata, la que se lo llevaron Ni los gringos, ni la DEA, ni el F.I.E. mentado Conocían desde riquita al pescado enjabonado El penco de Matamoros que les ganó mil carreras Tenía que perder un día, para el tiempo no hay barrera Nació en el rancho la puerta y echó de buena madera En Monterrey agarraron aquella papa caliente A México lo llevaron y había que pensar por gente O se lo comen los gringos o quemar a nuestra gente Con pescado enjabonado el señor que perseguía Reglaba de las manos de todas las policías Al quitarle su jabón, le salieron las espinas Como era de espinas grandes pensaron los mexicanos Que iba vivito y coleando, que se espinaran las manos Mejor que espine a los güeros que compran el contrabando ¡Gracias!